Por eso hemos venido con la Red Intelectuales de Artistas ahora a Venezuela a obedecer el mandato, la propuesta y la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una revolución de la comunicación. La Red Intelectuales le dice al presidente Maduro, presente, venimos con una lista de propuestas, nos reuniremos para producir un documento en el cual no hacemos un balance solamente analítico, sino hacemos un proyecto organizativo para trabajar en los próximos meses, hombro con hombro con el pueblo venezolano que ha sabido darle un mensaje al mundo de dignidad, frenando a CNN y a muchos otros medios que se han convertido en un oleaje golpista contra la revolución socialista de Venezuela. De modo que el honor y la posibilidad de venir a ratificar el compromiso es eso, rodilla en tierra con Venezuela. Un abrazo siempre solidario. ¡Gracias!